Bueno amigos pues hoy nos quedamos nosotros aquí en Celaya sin luz en la colonia, bueno más bien en la calle completa Estaba trasplantando esta plantita y dije bueno lo grabaré o no lo grabaré, pues ya al último si me decidí Y pues aquí estamos, esta planta yo la conozco como arete de la virgen, no se ustedes como la conozcan o la ubiquen Yo ahorita lo que voy a hacer es tomarle una foto y checarlo con mi aplicación para ver que nombre como científico tiene Bueno pues esta planta se le conoce como vinagre o peperomia, ok, cada hojita se puede reproducir Se corta del tallo y se entierra y de ahí nace otra planta, esta yo me gusta ponerla en una planta colgante No me van a creer pero cuando me la dieron estaba de este tamaño y solamente era una, ahorita ya tengo cuatro varas Y aquí lleva como seis o siete retoños, entonces esta como cada una se reproduce le conocemos en el rancho arete de la virgen Entonces ahorita le voy a poner sus ganchos para poder colgarla y vamos a trasplantar otra Bueno pues esta tiene unos orificios, ah por cierto me preguntan mucho, estas macetas las compro en Mercado Libre Me sale en 210 pesos 10 macetas con todo y el accesorio para colgar Y lo que hago yo es que introduzco este alambrito y nada más le torcemos aquí Ok, para los que me preguntan mucho, oye Julio son muy costosas las macetas colgantes Si hay macetas colgantes pero esta me sale muy económica No dejo el link porque realmente no, simplemente la busqué así como maceta colgante económica Y me apareció esta, entonces mira aquí hacemos exactamente lo mismo Y bueno entonces ahí la buscan y recuerden que yo ya tengo muchas muchas macetas colgantes Ok, se acuerdan que incluso les había grabado un pequeño video de como las tengo ahí Bueno pues entonces ahí está, también en unos días voy a hacer una de un garrafoncito Que van a estar viendo ustedes y bueno, entonces miren ahí quedó esta maceta Y ahorita me puse con lo de las plantas porque no tengo nada que hacer pues como no hay luz Les digo, entonces miren voy a mostrarles esta Esta que tengo ahí me la trajo mi prima y ahora que vino me reprodujo una Y aquí la tengo y aquí la tengo y ahorita las voy a mostrar Miren, esta me la reprodujo ella Esta planta simplemente le corté yo este un Le cortamos una varita y ella misma nos Bueno la enterramos y ella misma se reproduce también por esqueje o por No, perdón por trocito de ella misma Entonces este, ahorita les estoy tomando una foto porque yo recuerdo el nombre de ella Pero no, no quiero equivocarme Si exactamente si fue el que me acordaba Es, se llama Coleo y también este Cretona Pues hay gente que le conoce como vergüenza Y es porque al ponerla al sol se pone chapeteada como ven ahí Y está muy bonita, entonces ya reproducí otras dos Porque eso me gusta tener mucha Entonces a aquella le cayó una plaga pero ya, ya se curó prácticamente Como se cura, cuando una planta tiene hongo o tiene alguna cosita así que se le empieza a hacer De plaga, simplemente agua con jabón de polvo o fab que le conocen Y la ponemos al sol, el sol quema todo tipo de hongo Así es que bueno ahí está, Coleo se llama Bueno entonces les estaba diciendo miren Siempre es bien bonito tenerlas pero siempre hay que estarlas limpiando Si se dan cuenta llega a salir vegetación de otra Yo lo que hago es que con unas tijeras para ahorrarme el que se me vaya a despencar mucha tierra Aunque la tierra que yo uso es suave pero si trato de mejor cortarla Todo, todo esto ahorita se lo voy a quitar Básicamente con mucho cuidado ahorita porque traigo la cámara con uno Le doy un corte aquí Yo sé que va a volver a salir pero igual La tierra trae mucha semilla miren aquí hay de otras Estas igual las voy, las voy troceando Y miren que bonita que creció este listón De, se está poniendo muy moradito Y acá tenemos este rocío Esta planta no me quiere mucho pero ahí va Miren como me está abriendo girasoles Estas salen de la misma comida que yo le doy a mis, a mis pájaros Salen de ahí mismo, miren la mata de chile como va Entonces aquí tengo mis habaneros Hoy corté como 8 Mira, pero ahorita están verdes estos Pero los que corté estaban bien, bien amarillos Mira aquí hay otro No hombre, hay pero muchísimo Muchísimo, muchísimo y aparte Lleva mucha flor Mira, aquí hay más Y mucha flor que lleva Y aquí tenemos de otro tipo de chile Miren aquí está el macetero que acabo de hacer hace unos días Ha caído mucha lluvia, no lo he quitado Este yo lo meto cuando llueve demasiado Tenemos una biznaga Este, y estos Asientos de suegra Estos todos son asientos de suegra Un viejito Y un uña de gato Estos son muy agresivos Las uñas Entonces tenemos que tener mucho cuidado Por acá tengo los rosales La Este está a pie de mi cuarto Vean que bonita Está abriendo Es una corona Y tiene muchos hijos para sacarle Pero ya decidí no quitarle hijos Lo que estoy pensando Es darle una cortadita a la mitad Para que ya no crezca tanto Y trasplantarla a otra Eso lo van a ver en otro video Miren aquí los rosales Aquí también Tengo estos Este Que yo lo conozco como cactus de lecho No sé que nombre lo conozcan ustedes Y tengo esta Esta de aquí también Este aquí tengo un molde paletero Que se me descompuso Ya no lo Ya no lo puedo usar Y el limón Miren que cargado está Está de limones ¿Ves? Está Está muy bonito Por ahí le quiero mandar un saludo A una Clienta mía Y ahora seguidora Se llama Elisa De aquí de Celaya Ella me ve con las plantas Y me dice Yo quisiera tener tantas plantas Como tú Le digo Pues es que es con mucha paciencia Y pues mucha labor Porque si es mucha labor Con las plantas Vean como lo tengo desde allá Miren los helechos Y si se alcanzan a fijar Allá tengo muchos también Entonces viene todo eso así 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 Y aquí aunque está una mesa de trabajo Que hizo mi papá Ahí también atrás Mira Entonces Ahí hay bastante Pero miren que bonito Si quieren un video De cómo reproduzco estos Déjenme en los comentarios Porque lo vamos a hacer Primeramente Dios Metí unas varas Hace más de un mes De rosal Y mira Siguen bien verdes Y creo que hasta brotecito Lleva mira Así es que primeramente Dios Es de este rojito Miren aquí tengo este listón Tengo esta Que le conozco como acelga O lechuga También esta rocío Este Ay se me olvidó ahorita el nombre Pero es este Moteadita O de dos colores Este El listón de color El rojizo Y tengo este rocío normal Aquel Y pues Tengo muchas muchas En colgante Miren este teléfono Este teléfono No es de oreja gigante Entonces pues Eso es un poco de las plantitas Que Que tengo ahorita Y que pues les digo Estoy trabajando acá Porque como no tengo Luz Pues estoy aprovechando Un poquito mi tiempo libre Miren las lenguas De suegra O espada de San Jorge O de San Miguel No sé como la conozcan Ahí está Pues yo me voy a despedir Que tengan una Excelente Excelente tarde Ok Para todos ustedes Gracias